Mañana se cierran las votaciones de los premios World Travel Awards. Es de destacar que el país está nominado en las categorías más importantes como Mejor Destino de Suramérica, Principal Destino de Naturaleza en Suramérica o Principal Destino Cultural de Suramérica, también como Mejor Playa a través de San Andrés. Es de destacar que Colombia busca ganar por segunda vez consecutiva el reconocimiento a Mejor Destino de Suramérica en la edición 27 de los World Travel Awards, reconocidos a nivel internacional como los Oscars del Turismo. Para esta versión, el país y varias ciudades están nominados en 14 categorías compitiendo con países tan relevantes como Argentina, Brasil o Perú. Es de destacar también que este reconocimiento es importante ya que podría ser clave para la recuperación de la economía del país y sobre todo del archipiélago. La lista de nominados fue publicada el pasado 13 de julio, fecha en la que se abrieron las votaciones las cuales cerrarán el 24 de septiembre. Entre los destinos colombianos nominados resaltan unos nuevos como San José del Guaviare el lugar que está en la categoría de Principal Destino Turístico Emergente de Suramérica o el Santuario de las Cejas en Ipiales, Nariño, el cual está nominado como Principal Atracción Turística de Suramérica y Destino de Playa Líder en Suramérica, que se encuentra San Andrés.